¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a Stephanie Biker. Hoy les voy a enseñar a cómo cambiar las balatas delanteras de la RT. Es súper fácil y sencillo. Te invito a que te suscribas a mis redes sociales. Estoy como Stephanie Biker en Instagram y en Facebook. Compártanlo amigos para que muchísima más gente lo vea. Así que vamos a comenzar. La herramienta que vamos a utilizar simplemente es una matraca. Necesitamos un dado número 10 y necesitamos una llave Thor para poder quitar este tornillo que es número 10 y este que es la llave Thor. Es súper fácil y sencillo. Así que vamos a botarlos. Entonces vamos a ir dando las vueltas. Vamos a quitar este tornillo. Y vamos a quitar este. Vamos a quitarlo ya saben con un dado y una matraca. ¿Listo? Llegamos hasta el final. Lo vamos a botar. Ahí está. Es súper fácil. Así ya quitamos rapidísimo el cáliper. Ok. Entonces ya vamos a botar que esos son como unos encima que trae que son como protectores. Pero se tienen que quitar. Ya saben. Siempre les digo en cada video. Recuerden guardar sus piezas en un lugar donde no se pierdan. Ok. Lo siguiente que vamos a hacer es con una llave L. Le vamos a dar vueltas hacia su derecha. Es para apretar y para la izquierda. Es para aflojar. Entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a aflojar hacia la izquierda. Vamos a botar nuestros dos tornillos. La verdad es que si es la primera vez que lo vas a hacer. Está totalmente duro. Te recomiendo que hagas pues mucha fuerza. No lo vayas a barrer. No le vayas a meter una llave L más chica. Se cayeron las primeras balatas. ¿Qué vamos a hacer? Bueno pues como llevo todo el tornillo del otro lado. Nada más es quitar este. Así es como va a quedar el cáliper. Va a quedar así. Esto. Estos que se ven aquí son unos bujes. Ahorita los vamos a recorrer. No necesitamos una herramienta especial. Solamente necesitamos un desarmador plano. Así que ahorita les voy a enseñar cómo. Lo siguiente que van a hacer es con un desarmador. Lo van a empezar a empujar. Que amigos no encontramos las balatas. Pero lo voy a volver a armar. Les voy a enseñar cómo volverlo a armar. Es súper fácil y sencillo. Las balatas que pregunte me las traje. Me las van a dar la siguiente semana. Y cuestan 200 pesos. Son marca Alesia. Lo primero que vamos a hacer. Este de aquí. Vean esto. Tiene como una forma. Entonces este. Va a ir como en el pistón que se encuentra aquí. Y las otras van a ir de este lado. O sea no pierden las balatas. Es muy fácil de cambiarlas. Vamos a agarrar los tornillos. Y los vamos a colocar de esta parte. Y vean aquí cómo va entrando. Se alcanza a ver por la cámara. Pero hay veces que no se ve ¿no? Entonces vamos a tratar de acomodarlo. Lo que mejor que se pueda. Y vean cómo va entrando el tornillo. Entonces vamos a acomodarlo. Y vamos a buscarle también del otro lado. Y vamos a ir dando vueltas. Solito vaya entrando. Para que no se les vaya a caer la balata. Ya poniendo una ya es más fácil poner la otra. ¿Ya ven? Ya no se cae. Como la está sosteniendo de este lado. Ya nada más la que está volando es esta. Pero ahorita vamos a colocarla a la otra. Entonces vamos a meter el siguiente tornillo. Y para que sea más rápido. Ya damos ¿no? Ok listo. Después ya ponemos los tornillos. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer. Es colocar este y este tornillo. Hay que abrir con nuestras manos la parte donde van las balatas. Ok. Después lo van a colocar por la balata. Y lo van a ir acomodando. Así. Aquí ya están los huecos. Vean. Entonces vamos a meter el tornillo. Le colocamos el primero. Y aquí está el otro. Y lo vamos a ir buscando para acomodarlo. Lo vamos a buscar. Y está. ¿Ya vieron? Así que si te gustó el video. No se te olvide suscribirte. Regalarme un like. Dejarme tus buenas vibras. Tus comentarios. Así que nos vemos en el siguiente video amigos. Chau.